¿Será divisible por 5 la suma de estos números? A ver, entonces, vamos a sumar entonces primero para saber eso. Si sumas esto, da 45. ¿45 es divisible por 5? Sí, porque siempre que un número termina en 0 o en 5, es divisible por 5. O sea, se puede dividir por 5. Así que ponemos entonces que sí es divisible por 5. ¿Por qué dijimos? Porque cuando termina en 0 o en 5, sí es divisible por 5. Y lo puedes comprobar. Divide 45 entre 5 y te sale un número exacto, ¿verdad? Listo, entonces la respuesta es que sí. Y ahí termina. Listo, entonces la respuesta es que sí es divisible por 5.